La ciencia lo dice bien claro. El mundo se encuentra en un estado de emergencia climática. La quema de combustibles fósiles por parte de la humanidad ha emitido suficientes gases de efecto invernadero como para alterar significativamente la composición de la atmósfera. Y la temperatura media mundial ha aumentado entre 1,1 y 1,2 grados. Y como dice nuestro invitado, de que la ciudadanía lo entienda depende todo. Trasladar la información científica a la calle nunca ha sido tan importante. Y para hablar de ello, tenemos aquí a Javier Peña, el creador de Hop, una plataforma para crear vídeos virales sobre estos importantísimos temas. ¿Qué tal caballero? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. El placer es nuestro que estés aquí sentado en el sillón de Dekeba. Has hecho vídeos con más de 600 millones de reproducciones en los últimos cuatro años. Hablando sobre el cambio climático, la emergencia que tenemos ahora mismo, ¿cómo lo has conseguido? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. Bueno, si no lo sabes tú. No, no, pues es esta cosa de las redes que tiene estas cifras que de repente te pones a sumar o de repente un vídeo se hace viral y tiene veintipico millones de reproducciones y dices, ¿qué está pasando aquí? Esta magia que tienen algunas veces las redes que la gente lo empieza a compartir y no sabes muy bien por qué, pero llega a mucha gente y la verdad que es alucinante el efecto que tiene multiplicador. Aparte, tú has triunfado mucho, sobre todo en Facebook, que es una plataforma que está un poco olvidada últimamente, pero que sigue teniendo mucha viralidad y llegas a tanta y tanta gente. Es que Facebook, aunque esté un poco de capa caída, pero aún tiene, debe ser la que más usuarios tiene aún y la capacidad de viralizar que tiene Facebook es bastante bestia en muchos casos, ¿no? Y ahora es verdad que estamos entrando en todas las demás redes, que también está funcionando bien, pero Facebook, cuando un vídeo coge fuerza en Facebook, la verdad es que es muy bestia. ¿Crees que actualmente hay más interés por estos temas que hace un tiempo? Bueno, claro, es que el experimento de Hope, a mí hay una cosa, una lectura que yo saco del éxito de estos vídeos y es que hay muy poca oferta de este tipo de contenido y hay mucha gente muy preocupada queriendo entender esto, que se lo expliquen como a una persona con capacidad de raciocinio, que no sé, porque hay un cierto mantra de, en cuanto lo complicas un poco la gente ya no lo quiere ver y no sé cuántos, ¿no? Y nosotros hemos optado por explicar las cosas con la ciencia, con palabras que todo el mundo, que no sea biólogo, pueda comprender, pero sin quitarle ni magnitud ni simplificar en exceso y creo que se ha agradecido mucho y creo que esto nos da una lectura muy buena de que la audiencia es mejor de lo que muchas veces se piensa o se quiere hacer creer y está preparada para tener una conversación en serio sobre estos temas y lo está demandando, porque no es que sean unos vídeos maravillosos, es que hay muy poco y hay mucha demanda. Aparte habláis mucho sobre el clima, sobre las temperaturas, cómo van aumentando, hemos pasado un verano súper caluroso, desde el 15 de mayo hasta ahora que estamos final de año y con mucha calor, ¿cómo arreglamos esto? Porque hop significa esperanza. Esperanza, sí, porque es que este es un problema, que esto es de alguna forma lo mejor y lo peor, es un problema para el que tenemos la solución, las soluciones, ¿no? Porque sabemos exactamente cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero y sabemos cómo hacer para proveernos de todo lo que necesitamos como humanidad y para hacer todo lo que necesitamos sin emitir CO2 ni metano y sin destruir la naturaleza que actúa como una esponja que retiene ese CO2 y que equilibra el clima del planeta. Entonces en muy poco tiempo hemos pasado de extraer todo el carbono que estaba secuestrado en forma de petróleo, en forma de gas y quemarlo como locos en los tubos de escape, en las fábricas y en todas partes y a la vez hemos destruido la naturaleza a una escala inimaginable hace muchísimo tiempo que era precisamente la que absorbía este CO2 y equilibraba el clima. Entonces la tarea es frenar las emisiones y restaurar la naturaleza para que pueda hacer esa función reguladora de la que dependemos. Entonces es un reto muy ilusionante porque nos va a hacer vivir muchísimo mejor y construir una sociedad en muy poco tiempo, porque tenemos muy poco tiempo, mucho más evolucionada y en la que merezca la pena vivir y de la que nos podamos sentir orgullosos. Es un reto apasionante porque vamos a evolucionar como humanidad de una forma inédita hasta el momento, si lo conseguimos hacer a tiempo. Como dices, el tiempo es corto, o sea, incluso hay datos que dicen que la temperatura de Madrid dentro de 30 años será más o menos como la de Marrakech y la de Córdoba como Bagdad, que cuando escuchas eso dices, madre mía. Y no es lo peor eso, porque si fuese que se estabilizase en esa temperatura sería una tragedia porque se extinguirían todos los ecosistemas que no están adaptados a esas temperaturas y sería una catástrofe en cascada, pero es que además no solamente es el cambio de temperatura, es el cambio de los ciclos del agua, de las lluvias y en la multiplicación de las catástrofes climáticas y el caos climático, que de repente esto de que el tiempo se vuelve loco, de que se tira sin llover muchísimos meses y de repente diluvia en dos días y cae lo que debería caer en todo un año en dos días, vienen granizadas a destiempo, esta desestabilización del sistema climático que hace que sea imposible, que empiece a ser misión imposible cultivar comida y que cada vez estemos más expuestos a las fuerzas de la naturaleza contra las que nos creemos de alguna forma como superiores y en realidad somos como una cáscara de nuez en la mano de un gigante. O sea, frente a las fuerzas de la naturaleza desatadas no tenemos nada que hacer. O sea, este es el experimento más estúpido realizado jamás. Tenemos que cooperar con la naturaleza para que mantenga esa estabilidad de la que dependemos para producir comida, para vivir y en la que hemos vivido durante toda nuestra historia y dejar de hacerle cosquillas a un gigante que nos puede barrer con un manotazo. Es esta cuestión. Aparte de los cambios que tengamos que hacer como sociedad, también hay tecnología. Menos mal, hay gente que piensa y está creando tecnología para mejorar todo esto. ¿Hay alguna tecnología que últimamente hayas visto que digas, esto nos puede ayudar mucho con esta crisis climática? Pues sí, hay tecnología y hay técnicas más avanzadas, por ejemplo, para producir comida con agricultura regenerativa sin destruir la naturaleza y sin generar emisiones. Y luego, en cuanto a tecnología, está habiendo un auténtico boom, una auténtica revolución, sobre todo en temas energéticos. Hace poco hacíamos un vídeo sobre almacenamiento energético, que es como la gran pregunta que todo el mundo hace. Claro, las renovables están muy bien, ya son más baratas, son más eficientes, pero cuando no hace sol o no hace viento, y está habiendo todo un boom de innovación y de cosas muy ingeniosas, baratas y eficaces para almacenar la energía y poder suplirnos enteramente con renovables que van desde baterías de arena que se calienta hasta baterías que son bloques de hormigón que se suben a una torre cuando sobra energía y se hacen bajar para generar electricidad por las noches o cuando no hace viento. Hay toda una especie de eclosión de innovación que es una auténtica maravilla y que desde luego es muy esperanzadora. Javier, estáis creando una docuserie. Estamos creando una docuserie. Una docuserie que es especial, una de las primeras a la historia. Explícanos un poco porque me parece un proyecto súper interesante. Pues es una docuserie con un objetivo bastante alto que es demostrar en seis capítulos de 50 minutos mostrar las soluciones más punteras del mundo que ya se están llevando a la práctica para resolver la crisis climática en una generación. ¿Cómo podríamos descarbonizar y mejorar todas nuestras prácticas? Desde la agricultura, el transporte, la industria, la movilidad, nuestras viviendas, todos los grandes sectores de emisiones y cómo podríamos regenerar la naturaleza para no solo llegar a emisiones netas cero sino empezar a revertir el calentamiento. Nos hemos asociado con un proyecto internacional que es el proyecto Drawdown que es el mayor centro de investigación en cuanto a soluciones. Tienen un catálogo con más de 100 soluciones que llevadas a la práctica resolverían la crisis climática que son viables y vamos a hacer un viaje por todo el mundo visitando los proyectos más avanzados y a mostrar cómo podría ser ese futuro que está a nuestro alcance. O sea, una serie optimista optimista con soluciones que también está bien porque mucha gente habla pero lo importante son las soluciones cómo se puede arreglar todo lo que está pasando y como bien optimista que eres te quiero preguntar ¿cómo te gustaría que fuese el mundo la Tierra, el planeta dentro de 50 años? ¿Dentro de 50 años? Sí Cuando tus hijos tengan pues eso, 55 O 51 años Sí, exacto Pues me gustaría que fuese un mundo mucho más verde con mucha más biodiversidad con más naturaleza en la que dejásemos atrás y contemplásemos como una cosa curiosa del pasado de esas civilizaciones un poco primitivas en cuanto a la comprensión de la importancia de la naturaleza y de la biodiversidad en la que esto de las ciudades llenas de humo tóxico que todo el mundo tiene que respirar sea como cuando pensamos ahora en cómo se fumaban los autobuses con niños dentro y todo esto sea como algo inimaginable en la que los ríos estén limpios y en la que la producción de comida esté en equilibrio con la biodiversidad y con la vida en la Tierra con mucha menos desigualdad y en la que la naturaleza y la humanidad prosperen de forma interrelacionada que es la única forma en la que vamos a poder tener un futuro próspero Javier deseamos todos todos que el mundo sea así dentro de 50 años porque porque bueno estaríamos todos mejor está clarísimo y es un futuro muy esperanzador ha sido un placer tenerte aquí Javier igualmente hablas de temas muy interesantes y muy importantes y felicidades por tu proyecto y por esa esperanza por ese hub te esperamos por aquí alguna vez que nos explique cómo va la docu-serie si ha salido ya esperemos que ya pronto ya hablaremos de ella muchas gracias Javier muchísimas gracias por irme para mí y esto ha sido todo una entrevista brutal espero que hayáis también disfrutado mucho de ella darle un buen like a este vídeo aparte de compartirlo por todas las redes sociales y claro suscribiros al canal y campanita ya que la semana que viene tenemos otra entrevista e interesantísima brutal muchas gracias por vernos y adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!